Muchos migueleños pasan sus tardes en el renovado Parque del Adulto Mayor, que en sus primeras dos semanas de apertura ya acumula decenas de visitantes de todas las edades, quienes disfrutan de los espacios coloridos, siendo el atractivo principal el juego de damas chinas. Al parque anterior que estaba no nos sentíamos bien porque todo estaba sucio, incluso no había servicios sanitarios, todo esto se sentía en mal ambiente, no nos sentíamos bien porque hasta las autoridades nos reprochábamos porque nos orinábamos en el parque, pero de hecho que nosotros ya ahora que está este parque nuevo, bueno nos sentimos mejor hoy. Nosotros lo cuidamos porque lo mantenemos limpio, cada quien va a botar la basura en los recipientes. Los visitantes del parque están muy contentos y conformes manifestando que cuidan de las instalaciones y que por el momento solo están a la espera de que la zona de los baños sea habilitada para así poder estar muchas horas más jugando. Pero ahora, verdad, ellos han mejorado por esta comunidad porque nosotros, verdad, desde lo que deseamos, ahora lo que necesitamos, verdad, es el servicio sanitario porque a veces nosotros, verdad, tenemos deseos de, usted sabe, la higiene, pero como no hay agua y entonces los servicios están, verdad, bastante. Entonces, la verdad es que estamos agradecidos porque nos han vuelto otra vez a, pensábamos que nosotros ya no íbamos a tener a dónde divertirnos. Entonces, ahora los vamos a divertir, pues distintos y este ambiente ahora dan deseos de venir. Para varias personas, el ver nuevamente brillar este lugar recreativo cerca de los mercados municipales de la ciudad es toda una experiencia de vida, ya que lo visitaron en su juventud cuando era conocido como el Parque Infantil. Esto lo tenemos tan hermoso ahora, que lo sentimos tan contentos, que no creíamos, porque cuando estábamos aquí esto era, pero, terrible, oye. Entonces, ahora, hoy sí lo sentimos bien. Para nosotros, los, ¿cómo se llama? El Parque de Adultos Mayor de Edad, para nosotros ha sido un regalo esto, verdad. Yo empecé viniendo aquí cuando tenía 17 años, ahora con 80 me siento contento, mire, porque aquí estamos contentos en el Parque de los Adultos. Así que gracias a Dios nos sentimos felices de estar aquí en este puesto. Cada una de las zonas del parque es frecuentada por la ciudadanía, ya sea para descansar luego de las jornadas laborales, tomar un café con pan, para pasar un momento en pareja, para compartir con los amigos, o simplemente para distraerse siendo espectador del juego de los niños. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Helen Cruz.